Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre la historia de la bolsa de Nueva York. Wall Street, el epicentro de los negocios financieros, pertenecía originalmente a los indios de Manhattan, quienes vendieron la isla a un comerciante holandés por 24 dólares. El nombre Wall Street proviene de una pared que existía en 1600 en la parte inferior de la calle, lo que la distinguía de otras vías. Este muro fue construido por los holandeses para protegerse contra los ataques de los indios Lenape, de los colonizadores de Nueva Inglaterra y de los ingleses. La pared estuvo en este lugar hasta 1699, cuando los británicos la derribaron. Pero, ¿cómo se convirtió esta calle en un centro de comercio? Dada su ubicación entre el East River y el río Hudson, en la parte inferior de la isla, era muy fácil ubicar tiendas que vendieran los productos que llegaban por el río, lo que hizo que poco a poco esta zona fuera cobrando importancia como el centro comercial. Pero fue desde 1792 que la calle empezó a convertirse en un centro financiero. Esto porque los residentes de Manhattan empezaron a reunirse en esta zona comercial, donde se encontraban los intermediarios financieros y especuladores para comerciar informalmente. ¿Qué se comerciaba en esa época? Bonos, billetes de lotería y acciones de compañías. Esto fue lo que dio origen a la Bolsa de Comercio de Nueva York. Los comerciantes firmaron el Acuerdo Bottomwood en 1792, en el que 24 empresarios y comerciantes se comprometieron a hacer transacciones solo entre ellos mismos, no competir y establecer honorarios para las operaciones que realizaban.